Se va. Rubalcaba tira la toalla. Se trata de asumir la responsabilidad política de un resultado electoral malo sin paliativos. Y esa responsabilidad la asume la dirección y en particular su secretario general. Y antes de marcharse cambia el calendario previsto. La ejecutiva ha decidido convocar un congreso extraordinario que se celebrará el 19 y 20 de julio. Del congreso saldrá el nuevo líder del PSOE y una nueva dirección política. Rubalcaba confía en que quien se haga cargo no impida la celebración de las primarias abiertas en noviembre. Que deben mantenerse, por supuesto. Primarias abiertas que son el final de un proceso de apertura del partido a los ciudadanos. Y hoy confiesa que antes del último batacazo electoral ya había decidido que él no optaría a ser candidato del PSOE en las próximas elecciones generales. Hace ya tiempo y lo sabían algunas personas. Una está aquí delante que es Elena y dos más que no están. Oscar estará viéndolo y Felipe. Sí seguirá como jefe de la oposición hasta finales de julio cuando pase el testigo al próximo líder del PSOE. El resultado de las elecciones refuerza la posición dominante de Susana Díaz en el partido. Gobierna Andalucía y además ha ganado estas elecciones. Es el primer fruto del nuevo tiempo que prometí abrir hace ocho meses en Andalucía y que ya ha obtenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos. En el Congreso solo votan los militantes, lo que le da más poder al controlar la federación más numerosa. Otros, como Pedro Sánchez o el vasco Eduardo Madina, prefieren que voten no solo los militantes, sino también los simpatizantes. Es decir, hacer antes primarias. Mi esperanza está en el proceso de primarias. Ellos son diputados, lo que les da ventaja a la hora de liderar el partido hasta las próximas elecciones. Un problema que tiene Karma Chacón, que dejó su acta para dar clases en Miami. Derrotada por Rubalcaba en el anterior Congreso, esta mañana ha reivindicado en un tuit las primarias abiertas. Tampoco es diputado Pachi López, que hoy ha hecho autocrítica. El Partido Socialista no ha sabido ser ese gran referente de las personas que querían un cambio en este país y que necesitaban una izquierda fuerte. Autocrítica que llega justo cuando los socialistas vascos, bajo su dirección, han perdido el 14% de los votos. Un batacazo electoral como el de los socialistas catalanes, que en junio decidirán si convocan o no un Congreso extraordinario. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero los resultados obtenidos no permiten una valoración demasiado optimista. El partido más votado tiene tan solo 16 escaños, ocho menos que en los anteriores comicios. Por el camino se han quedado más de dos millones y medio de votantes.